Buenas amigos, de hoy de hoy que estamos en un turnet Hoy día les voy a enseñar como encontrar un spawn de armas, munición, de civil en bullets Y bueno, y como encontrar este sniper, ¿verdad? No me pegaran Bueno, este es el famoso lugar en donde uno encuentra los mata mueres y los bayonets Los bayonets son los... estos Los cuerpo a cuerpo Como ven, aquí, en esta parte de aquí, lo he hecho muchas veces Y se encuentran bastante cosas, se encuentran generadores en la parte de acá Se encuentran munición de escopeta, se encuentran muchos civilian bullets Ya, y se encuentran cargadores de X-Stream, hagan ahí Ya Lo que tienen que hacer es estar aquí Ojalá este no es una katana o un arma cuerpo a cuerpo En este caso no tenía... venía de un pvp y lo perdí Es host o single player Cualquiera de los dos, yo tengo la costumbre de poner host Es porque lo hago bien rápido Y siempre aquí hay un spawn de zombies Bueno, en esta parte, ahora, en este momento no Aquí, bastante... Mira, un hacha Cuatro gemomas de sesión de gesto Lo tenemos de nuevo Ah, se me olvidaba También hay un spawn de... También hay un spawn de... Lagas... Lagas... De... Metal Shells Que son estas Lo voy a mostrar Lagas de metal en el cual yo lo uso mucho en pvp para ir y pvp'ar así Ya, sirve demasiado porque... Si estás de lejanía, es muy difícil le asuntarle a uno de esos Bueno, pero también... Si le he hecho a ustedes disparar a la cabeza, automáticamente malo Bueno, depende, el arma también Como ven aquí se encuentran demasiados silent bullets Pero siempre lo tienen que recoger ¿Por qué? Por esto Tengo ocho balas, ¿verdad? Ocupa un silent bullet Cada cartucho son diez balas Seguimos intentando A ver si encontramos un sniper o... Mire Matamores Este es el sniper ¿Ven que hay un spawn? No es que nadie aquí... Nada, nada, nada Si... No es... No es de trampas ni nadie Es como... Es un truco Que deberían ustedes también hacerlo Sirve demasiado O sea, les voy a demostrar Mi loot Que tengo yo Bueno, algunos los tengo por pvp Porque yo pvp'o bastante Esta no es mi casa Este es un lugar donde tengo cofres Porque aquí pvp'o Dos snipers Y aquí... Esto yo lo encontré pvp'ando, ¿ok? No es que nos hagan ilusiones Ya... Como ven se encuentran... La mayoría de las cosas las traje de mi casa Ya... Como ven se encuentran... Miren esto Miren esto Miren... Militar... A ver... Voy a sacar uno... Ay... Que me complico... Como pueden apreciar... Allá está la... Militar... Allá está el puente... Y para allá... Están las granjas... Ya... Para que se ubique... Y además... Allá está en la otra ciudad... O en el aeropuerto... Y bueno... Ese era el video... Espero... Que le... Vaya... Que le... Que le sirva... Como a mí... Que le pvp... No es difícil el truco... Ya... Pvp sirve mucho... Y es como para desperdiciar... Vale en... Que no fuera tan chueco... En... Zombies... Porque son... Prácticamente gratis... Ya... Tengo... Bien... Espero que les sirva el video... Y... Denle like... Y... Suscribirse... Si quieren más videos... Adiós...